Bueno, dentro de su gran legado musical, la banda The Police, comandada por el gran Sting, nos dejó un legado de grandes clásicos y uno de ellos está celebrando en esta semana un aniversario muy especial y por ello lo veremos en nuestra recomendación de la semana. ¡Yes! La música ha vivido transformaciones durante todas las épocas. Ha visto nacer y caer grandes agrupaciones, así como ha visto pasar géneros musicales de las minorías hasta convertirse en éxitos mundiales. En particular, la década de los ochentas fue de consagración y estrellato para toda una generación. The Police justamente se catapultó durante esa época. Nada sencillo, pues la competencia era en realidad complicada. Un mano a mano entre artistas del pop, rock, baladas y hasta el incipiente hip hop, contando con Queen, Rod Stewart, Michael Jackson, Guns N' Roses y Duran Duran, entre muchos otros en esta disputa. A pesar de los grandes nombres, la banda británica liderada por Sting, luego de seis años de trayectoria, tocaron la cima gracias a Every Breath You Take, que fue publicada en mayo de 1983 y que alcanzaría el puesto número uno de Billboard en Inglaterra y donde permanecería durante cuatro semanas. Este furor se replicó en los Estados Unidos, donde alcanzó hasta ocho semanas seguidas la primera posición de las listas de popularidad de Billboard desde julio y hasta principios de septiembre, convirtiéndola en la canción más sonada del verano del 83 y un himno que quedaría para la posteridad y que incluso fue nombrada la mejor canción del año en los Grammys, además de hacer merecedora de Police al premio a Mejor Grupo Pop. Pero este triunfo musical tiene bien cimentados todos sus logros, pues la armonía musical es delirante, tanto que la revista Rolling Stone la tiene dentro de las 500 canciones más importantes de todos los tiempos, ocupando la posición número 83 y describiendo la combinación del bajo y el cello como una hipnótica fusión imposible de olvidar, razón por la cual todos los que han escuchado no pueden olvidarse de ella. Además de la melodía, la letra de Sting es muy profunda y surge del rompimiento con su primera esposa, Frances Tommelty, y que en palabras del propio compositor, la inspiración llegó a la mitad de la madrugada para componer una apología del desamor de uno de los momentos menos afortunados de su vida personal. Tal ha sido el impacto de Every Breath You Take, que hay muchas versiones, desde UB40 con un estilo más apegado al reggae, hasta Juliana Hetfield o Melancholing, y hasta el más popular remix junto a Pop Daddy de los noventas. Además, la base musical sirvió para el tema Won't Go Home Without You de Maroon 5, pero el legado de The Police va más allá, y dentro de esta recomendación musical podemos incluir otros grandes temas como Don't Stand So Close To Me, Roxanne, Do Do Do, Didada, Can't Stand Losing You y So Lonely, por lo que Sting junto a The Police marcaron una época y un legado musical invaluable. Para Blabla Show, Carlos Vanegas.